¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Minijuegos con TheSymphony ¡Hola! Que está por ahí abajo ¿Eh? Que estarás por ahí abajo No, no, estoy por arriba volando Y seguimos con la party del domingo que os invité a jugar, ¿vale? Hemos visto que el Wii Battle han cambiado las normas, ya no son 24, ahora son 32 Así que podemos jugar a un Wii Battle por equipos Que va a ser una locura No sé con quién me va a tocar, va a ser una locura Sí, porque no puedes hablar con ellas, ¿sabes? Sobre todo chicos, os pido un favor, cuando estemos haciendo esta cosa, no me lancéis cosas, por favor, que me mareo Ya estoy un poquito en plan mareada, ¿vale? Por el tema de lanzar muchas cosas, llevamos ya casi 40 minutos jugando Y bueno, vamos a lo que vamos, a ver, Wii Battle A ver, en equipos A saber con quién nos toca Tenemos dos personas más en la party para jugar a esto Necesitamos a dos personas más ¿Dos por qué? ¿Que somos impares? ¿Hola? ¿De verdad? Si fuéramos impares solo necesitaríamos uno, ¿no? Vamos a ver Somos impares Party list Somos 25 Ya, pero si necesitas dos más Uy, me equivoco No sé, pone Tú debes ser al menos exactamente dos personas en la party para Pues meta dos más, quien sea ¿Dos personas para jugar a esto? ¿No me dejas jugar con una party grande? No Ay, madre que me va a dar algo Pero es que me da algo ¿Cómo que no me dejas entrar a jugar? En una party con más gente Pues no te deja ¿Eh? ¿Soy inteligente? ¿Eh, señor? A ver, ¿y aquí? Vale, la party es demasiado grande Y aquí me dice que solo Exactamente, solo dos personas en party para poder jugar ¡No! ¡Lol! ¡Qué locura! Vale, ¿y la otra cuánta gente me dice que es? Porque si me dejaran Y este, a ver A ver, algo por aquí Bounty Hunters Mira Me voy probando uno por uno A todo por saco Tú, señor Me dice que es demasiado grande Demasiado grande Es que te ha pasado de gente Demasiado grande Es que te quieren mucho Y ha entrado mucha gente Demasiado grande Y chicos, por estas cosas Por las que luego Preguntáis ¿Por qué no grabáis con suscriptores? Demasiado grande Llevamos 40 minutos para grabar un vídeo ¿Sabéis cuándo te viene el sudor de frío? Pues eso es lo que tengo yo ahora Demasiado grande Demasiado grande Hola, demasiado grande Señor, déjeme jugar Ay, déjeme jugar No puedes jugar a nada Somos muchos Somos... A ver, aquí Espera, espera A lo mejor A lo mejor A lo mejor Dime que... No, dice que no Dice que no No tienes nada No tienes para nada No, no tengo nada LOL Espera, si no voy a poner los chats, ¿vale? Bueno, aquí Symfony A ver De Symfony Ahí está Ay, Dios mío, ¿eh? Ay, lo que hay que hacer Vale Vale, tú me avisas cuando pongo el mensaje A ver Señor, me deja darle en la cabecita Ey, ey, señor Se... Señor Señor Oye, que esto no va, ¿eh? Espera Sí, clica aquí para la parte Y dice, eso lo sé, guapo Pero... Espera, espera No, lo he conseguido Ahora sí Bien, lo he conseguido Vale Ya lo he puesto Ya le puede dar Entra ya A ver, a ver qué pasa ahora A ver qué pasa Ay, madre, ¿eh? A ver Mira, Akiro está ahí Akiro, bien Tenemos a Akiro, bien Tenemos a uno Bien A uno, ¿y por qué no entra más gente? Akiro A ver, Marcelo, Marcelo Getabra, Getabra, Getabra Marcelo Vale, vale Alguno ha entrado Alguno... Alguno ha entrado con suerte Lo siento, chicos, de verdad Es que no hay otra forma, chicos No hay otra forma Voy a mandar un... Un email En los de Highpix Y decir, tío Abrir uno para mucha gente Un solo multi Vale, a ver, ¿qué hay? Voy a votar hechicero Baloncesto, hechicero Abeja, tigre, béisbol Pues... Madre mía Un wizard, va, venga No, un wizard Un wizard Un wizard Un wizard Un wizard A ver Venga, sí Ay, en serio que estoy... Relaja, relaja Tranquila No, no, sí Desde que la... Ya... Bueno, no, no Estoy tranquila Ya me podéis escuchar en la voz Que no estoy tranquila A ver Vale Lo siento muchísimo, chicos Por todo lo que habéis quedado afuera En serio Lo lamento Ya, pero es que no podemos hacer más Lo habéis visto Que está grabado en el vídeo Que no... Vale, a ver Cuarto Aquí Está grabado en el vídeo, chicos Pero no había manera de... A ver Estoy nerviosa Es que no me sale nada, tío En serio Ay Vale, a ver Así Así, vale Creo que está bien Y si no está bien así Vale, a ver Pues está mal Y ya está Ahí Y ahí Vale Ay He roto el escenario Bueno, no pasa nada Ya está rompiendo cosas Sí, ya estoy rompiendo cosas Que desde luego Desde luego ¿Ves? Es que soy yo Sí, sí ¿Qué esperabas? Cuatro minutos Ya, ya estoy nerviosa Tranquila, tranquila, tranquila Ay Tranquilízate Es que no estoy tranquila Me sabe mal porque... Pues debería Me sabe mal porque hay muchos chicos Que querían jugar con nosotros Y intentamos... Ya, pero que tampoco es cosa nuestra Que no podemos hacer más Intentamos en el anterior vídeo Entrar al Warlord ¿Vale? Porque éramos más de 30 Y... Y no hubo suerte Vale, así... Recién relajada ¿No me ves relajada? Sí, sí, estás ¡Uh! Estoy... Estoy súper relajada Estás relajadísima Estoy relajadísima Así Vale, así Vale, voy a coger aquí Vale Ahí Sí ¡Uy! He roto lo que no tenía que romper Vale Ahí, vale Ahora cogemos aquí Vale Vale, vale, vale Por aquí, esto, sí No es que sea el más bonito del mundo Pero bueno A ver Vale, ahí Esto ahí Esto tiene que ser Aquí Vale, vale, vale Ahora hacemos Esto de aquí arriba Voy a ponerle pelito así Uy, esto es muy feo Carcilla El que es muy feo Ahí queda muy feo eso Vale, una cosa que quiero decir Es esto mismo, venga, va Tenéis que votar lo que os guste No... No me gusta que votéis cuando no... O sea, no me gusta que votéis cositas en plan Ah, pues lo he hecho en... No, eso no Tenéis que votar bien Sí, eso, 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 eso Igual que yo hice el otro día Lo siento mucho Siempre me lo recordarán Lo de... El voto ese que le puse Porque no entendía el dibujo ¿Vale? Pero bueno Ahí está, ¿vale? Es el pomponcito Sí Vale, ahora necesito esto aquí Vale, ahora vamos a hacer que tenga esto rosa Vale, unas manitas por aquí Ahí está Vale, vale, vale Y aquí vamos a poner A ver Partículas A ver Va a hacer una maguita No, este es el plástico Vale, a ver Ahí estamos Ahí Y... Y... Aquí vamos a poner Esto así Aquí Ay, Dios Que me lío Así A ver quién lo pilla A ver quién lo pilla Chicos, me lo tenéis que dejar en los comentarios A ver quién lo pilla Vale Y aquí Vamos a hacer Un carajo Pero bueno Y... Vale, esto así Marro Vale, venga Vamos, vamos, vamos Uno No veo nada Demasiadas cosas he puesto aquí No veo un carajo Vale, eso por aquí Ahí te estás segundo solo Dios mío Qué enojón de bicho me está saliendo A ver, a ver, a ver Esto aquí No, eso queda muy feo Vale, ahora partículitas Partículitas Partículas No, no, 15 segundos ¿Quién es volar? Voy a un baby jagger Vamos a poner esto así Ocho Siete Seis Cinco Vale, vale Cuatro Tres Dos Una Bueno, me ha salido una mojona Me ha salido una mojona Vale, a ver A ver esto Este me gusta Ay, qué guay He hecho como una brují Un bien Qué guay Vale, vale, vale No le ha puesto ojos Le hemos puesto el mismo vestido Ay Dios, qué es esto Te le voy a dar un ok Porque tira magia Sí, pero es un poco raro Aunque lo es mío tampoco Que sea mucho mejor Vale, este de quién es De Akiro De Akiro, a ver Se te ha quedado un poco Creo que estaba intentando Acierto a ti Lo siento Lo siento Lo siento A Akiro Lo siento Vale Este guay Oh, qué mono Parece ahí en plan retro Te faltó tiempo Akiro Oye, pero lo he intentado A ver, Valder Valder se ha quedado a media Así que lo siento Se ha quedado a media Lo siento Si es a media, lo siento Lo pongo en rojo A ver Vale, a ver Este le voy a poner un Bueno Yo le voy a poner un ok Porque le ha puesto botitas Y el traje es de tres colores Sí, eso es verdad Mira el mío Este es el tuyo No podéis pasar Exactamente Exactamente No podéis pasar Mira, esta pensada más o menos igual que tú A ver Sí, bueno Está sin terminar Si está sin terminar Lo pongo rojo Lo siento mucho, chicos Este A ver, para aquí Oh Este lo conozco ¿Qué es? Es el gorro mágico del Mickey Mouse Ah, el de fantasía El de fantasía Ah Vale, a ver Este A ver, a ver Es un poco raro Sí No me gusta Lo siento Te da un poco de grimilla, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un super caca Esto es un super caca ¿Qué es eso, tío? O sea, what? Oh Este está gracioso Vale Joder, no había visto esas partículas mágicas super molonguis El mío no ha salido aún A ver, el tuyo El mío no ha salido aún Ah, y te se ha quedado medio camino Tiene el cerebro abierto Venga, va Ok Porque ha hecho el gorrito y todas esas cosas Sí, sí, sí Ha hecho muchas cositas ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es el zambombazo Venga, chaval Es super chulo Zambombazo Este es super caca Aquí no hay hechiceros ni nada Aquí nada Aquí solo hay lava Eh, no, no Un escenario de parkour Y un montón de brujas No, no, no Esto no es No, esto no vale No, 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 no ¡No! ¡Ha ganado! ¡Es que te has quedado tercera! ¡Es que te has quedado tercera! Con lo chulo que te había quedado ¡Es que era la tercera! Con lo chulo que te había quedado ¡Ya ves! Bueno, es lo que hay No se gana y otra se pierde ¿Será por el nombre? ¿Cómo nos pasa siempre? Pues no lo sé Bueno, no me quejo Estoy la tercera de Canal Symphony Vamos a ver Otra más Venga, otra más A ver si puedo Porque hay tanta gente aquí en el bilbate Que no voy a pagarle, ¿sabes? Vale, voy al lobby Bueno, dale tú, claro Sí que tienes que darle tú Vale, vamos al 3, ¿vale? A ver, lobby 3 Que me manda al... Da igual, puedes entrar en cualquier lobby Ya, pero no gustan los chicos para avisarles Entras en... Ah, bueno, para avisar ¿Qué crees? ¿Que avise otra vez? Vale A ver si salen ya Espera, espera, espera Que voy allí y avisa a todos Vamos a probar otra vez A ver, venga, vamos Tú me avisas cuando lo pongo, ¿vale? Vale, vale, vale Todos preparados Preparados, listos Preparados No están encima de... Acercate al menú, rápido Yo aviso, yo aviso Pero bueno, era para ver que se acercaran todos, ¿sabes? Ya, lo malo es como se acerque a todos No le das al botón Dale primero al señor El señor me deja... Ahora, vale Tú me avisas cuando le doy Vale, cuando estén todos, más o menos Vale, tú me avisas Tú fíjate que estén... Están todos cerquita Están todos cerquita, ¿no? Le doy, ¿no? Espera, hombre, espera A ver, a ver, ya van viniendo, van viniendo Fue ahí se acercan, fue ahí se acercan Vale, se van acercando Chan-chan ¿Ya hay más gente? Chan-chan, le doy Espérate Ya Venga, dale, dale Le doy yo también, espera Corre, bien, bien, bien A ver quién entra Vale, a ver quién entra Vale A Pigbell era una, ¿no? Aquí no, mira, hasta aquí no otra vez Otra vez, madre mía Que crack Pigbell era una, ¿no? Aniane, aniane Eh, aquí Pigbell like ¿No? Vale, a ver Creo que sí Espejo, rey, calculadora, mapache, fruta Eh Fruta, mapache, calculadora, rey Fruta, 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 fruta Fruta, fruta ¿Por qué fruta? Fruta, fruta, fruta ¿Pero por qué fruta? Fruta, que hay que hacer una fresa, leñe Vale, pues ve a la fruta, ahí tienes Vale, a ver Voy a hacer una fresita, va Vale Ay Hay una aquí Aunque Quizá era mejor hacer un espejo, la verdad Vale, ahí A ver Cabezas Vale Vale, voy a intentar hacer una cosita graciosa Vale, vamos a hacer así Necesito verde, lana A ver, lana A ver Uff Vale, vamos a jugar solo una partida más Vale, vale Porque yo ya estoy llegando a mi límite Si, acaba con este, ya está Que esta es marea, perdí, ya Este y uno más Los chicos saben que estás esforzado Pero como una más Si estás que no pues ni con tu alma Yo puedo con mi alma No puedes No te esfuerces que si no estos días no vas a poder grabar Y los chicos no te quieren ver, mala Una más, solo una más Bueno, tú sabrás Luego no me vengas con que te duele nada Así los chicos Espera, aquí, eso no va a ir Así los chicos Pues pueden jugar con nosotros A ver Cuarzo Y le mandaré un mensaje a lo de A lo de Hypixel ¿Vale? Para decirles Oye, por favor Un modo para más gente Un modo, ¿vale? Que sea para party Con más gente De hecho, voy a decirte una cosa Los de Hypixel llevan un tiempo haciendo un modo ¿Vale? Que es como el player un non-batterground De 100 personas Ajá Y en plan de... ¡Hala! Cada uno a ir a lo suyo A sobrevivir y esas cosas Ya, pero yo no quiero eso Ah, pues mira chicas Si no quieres encima Vas a ponerte a la pedir, ¿sabes? Bueno Encima a venir ahora de especialista, ¿sabes? No, yo lo que quiero es Un de esto De... Vamos O sea, un... Un modo de juego ¿Vale? Sí Por ejemplo, un little battle Que sea en party Pero que sea, por ejemplo Solo 32 personas Por ejemplo Sí, a ver 32 tienes El problema es que solo puede entrar Con party otra persona Porque si no te saldría Con cualquiera Imagínate que te sale con un suscriptor Y ese puede hacer una cosa distinta A la tuya Me da igual Pero quedaría guay Bueno, sí O sea, lo que No se entere del tema Y tú dibujes, yo qué sé Un plátano Y él dibujes una pistola Bueno, pero estaría guay O sea, el plátano pistolero Ahí estamos Venga, vamos Las manitas las vamos a hacer así En plan Abiertas Ahí Dos Vale Papitas Arquita Verde Ahí estamos Vale, vale, vale Vamos a tapar por aquí atrás Vale Esto me ha quedado más o menos bien Ahí está Me resulta rara Me resulta rara que nos ha dicho tu gato Bueno, puede que lo esté preparando Para una ocasión especial Sí, una ocasión especial, ¿no? A ver Vale, ahí Vamos a hacer Aquí No, vuela Ahí está Ahí está Vale, ahí Vale Vale Con el gorrito no queda bien Esto Vale Pues vamos a hacerlas Aquí Así tapamos la cara Ahí Ahí Chas, chas Chas, chas Chas, chas La manita aquí Vale Y otra manita aquí Y voy a hacer aquí ¿Me da tiempo? ¿Hacer algo más? Sí, más arriba Aquí Vale, pues voy a hacer Vale, vale Venga, venga, venga A ver si me da tiempo Y ahora voy a correr Uf, no me da tiempo Ni de broma, chaval Venga, venga, venga Vale, así Y ahora le hacemos aquí La formita Así Y así Aquí ¡Ay! No te... No, no, no No hagas lo mismo que yo Cállate Y no estarás haciendo lo mismo que yo, ¿no? Así, así Eso te digo yo No estarás haciendo lo mismo que yo ¿Qué estás haciendo tú? Una cosa Yo también estoy haciendo una cosa Una fruta Vale, a ver ¡Ahí tenta segundos! No me da tiempo a terminarlo, tío Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me da tiempo a terminarlo Dios mío Vale Ni de broma, tío Ni de broma Y... ¿Había corazoncitos o algo? No hay corazoncitos para ti Angry Splash Witch Air Aquí Vale, vale ¡Ay, Dios! No, ¿por qué me tenías que caer ahora? Vale, no me ha salido lo que yo quería Pero, bueno Se ha intentado Mira, me faltaba el rabito Se ha intentado Se ha intentado lo que yo quería hacer Vale, ¿esto qué es? Esto es una cestita con frutita Ah, una cesta fruta Me gusta Está bonito No está mal Bien, bien, bien Un ok Ok, ok No, yo he hecho un bien Pues yo le he dado un ok Yo un bien Porque es muy simple y muy fácil ¡Ay, qué sé! Este se equivoca Te has equivocado Que era más fruta No es más pache No había tocado más pache No había tocado más pache Te había dado más pache Porque estaba muy chulo Pero de fruta tenía poco Oh, mira Está comiendo Gandía No es más pache Qué chulo Es muy bien Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta A ver Este Este no No, poner una cosa roja Y escribir fruta No lo convierte en fruta No, no, no No, no, no Estoy empanada Sobre todo Este No Lo siento No, no No, lo siento Pero no Si lo hubieras hecho Hacia arriba Claro Bien Pero así en el suelo A ver Ay, pibe se ha quedado a media Pero Pero eso no era fruta A lo mejor se quería hacer Claro Y va a querer acercar Alguien comiendo Vale A ver Esto es Ay, el patánico Está un poco mal hecho Pero mola Una que yo saqué Una que yo saqué A ver Otro igual Lo mismo No, no No, lo siento No, no, no No Madre mía Qué vergüenza Y de Jajajaja A ver, a ver Esto qué es Esto, eso es una fruta, ¿no? Es que lo quiero hacer Una fruta No 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 Eh, fresitas Fresitas Soy una fresita Soy una fresita Qué mona Soy una fresita Qué guay Ay, te la pego un bocado Te la pego un bocado ¿Ves? Esto la es igual que los otros Pero hacia arriba Entonces hacia arriba Así mola Sí, claro Así está guay A ver Esto qué es Esto es Un zumito O algo así, ¿no? Ah, vale Un zumo de piñón Bueno Bueno, ok No está mal A ver, a ver Mira el mío Ah Soy un gusanito Dentro de la manzana Mola un montón Es un maldito gusano Pero mola mucho ¿Qué, Big Best? He ganado Ha ganado mi gusanito Y tú te has quedado Segunda Te he quitado el primer puesto Tercera Me he quedado tercera Te he quitado el primer puesto Me he quedado el primer puesto No, el segundo ¿Has quedado segunda, digo? Sí No, la tercera No, segunda No, aquí lo pone Que sí Naichi, segunda Segunda ¿Qué, seguro? ¿Seguro? A ver ¿Ves? Naichi 2 Es tú, es tú Ah, sí, segunda Te he quitado el primer puesto Con mi gusanito Popo, tu fresita Era mucho más kawaii de Shune No ¿Estás segura que quieres otro? Vale, espera, sí No te puedo dejar ganándote así Te voy a ganar igual No puede ser Venga, vamos al lobby 3 Vamos al lobby 3 Vamos a avisarles Es que, es que A ver, a ver Yo, yo, yo escribo Trae el mensajito loco Último intento Venga, vamos Vale, último intento Están viniendo, están viniendo todos Están viniendo Vale Pero tú vas acercándote y das al botoncito Tranquilo, tranquilo Hombre, no, es que luego Es que si le da el botón no puedo escribir en el chat Pero si tú no tienes que escribir nada Ya lo escribo yo Bueno, vale Es que si no luego no puedes darle al señor A ver ¿Ves? Ya no puedes darle al señor Señor cabezón Hola, señor cabezón Es que claro Como no piensas Con la cabezota Pues No, es que No se me da Así no lo vas a hacer en la vida Vuela y pilla desde arriba Señor cabezón ¿Dónde estás? A ver, aquí tienes un pixel Ahí tienes un pixelcito libre Ahí está Cuando tú me digas Encontro el pixelcito Vale Le doy A ver Preparados Listos Ya Pues hala, dale Chan, chan, chan ¿Quién entrará? Esta vez ¿Añán? ¿Añán ha entrado? ¿Pigbel? ¡Olé! ¿Y Pigbel? ¿No? Sí Esta vez aquí nos ha quedado fuera ¿Y Reirón? ¿Y Reirón? Bien, bien Ya hacemos unos cuantos Vale, a ver A ver, tenemos Pollo, vikingo Patio del recreo Elefante, osilla Elefante Elefante Pues todo el mundo está votando Pollo, gallina Pollo, gallina Bueno, sí, vale Pollo, gallina A ver Venga, pollo Vale Lana A ver, a ver Lana, lana, lana Vale Cuarto Uf Vale, este aquí Este ahí Vale, lana naranja Ahí está Y creo que no me falta ningún color Vale, vale, vale A ver A ver Me ha faltado Ahí, ahí, ahí Vale Así Así la altura Vale Una pequeñita aquí Vale, así Uno más Ahí Vale, ahí Este va a ser así Vale Ahí Vale, 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 vale Ahora este aquí Uy, demasiado alto Espera, espera Demasiado alto Vale, ahí Ahí está bien Vale Tres Y Tres Vale Ahora aquí Hacia arriba Ahí Pongo un pollito ahí Así Vale, vale Los bracitos Los bracitos Vale, vale, vale Vale Ahí Vale Y mi cabellota Vale, aquí Voy a hacer Vale Voy a ponerle Lava Esto aquí Vale, ahí Cuatro Hacia arriba Vale Vale A ver Estaría mejor con arcilla Pero bueno Venga, venga Vamos, vamos Ahí Vale, vale, vale Se queda ahí Vale Vale, vale Vale Ahora este aquí Y este así Vale Tres minutos Vale Vale Sí Madre mía Que amor Va a quedar esto Chaval Vale, vale Esto Un poquito Ahí Esta me voy a gustar Hacerla contigo En compañía Vale, vale, vale ¿Eh? Que esta me voy a gustar Hacerla contigo En compañía Ya Ya me imagino Por donde vas Porque la que estoy haciendo Es demasiado heavy Sí Yo lo que estoy haciendo También se me está pasando Un poquito de rosca ¿Sabes? Sí A ti también Un poco Un poco Solo Vale Esto iría aquí Ahí va Que me ha salido Pollo amorfo Tío Esto iría No me acuerdo Si las gallinas Tienen eso ahí Pero bueno Eh Y eso que de pequeña Jugaba con gallinas Eh ¿De pequeña jugaba con gallinas? Sí Las perseguíamos Entonces cuando se cansaban De ser perseguidas Se quedaban quietecitas Y las podías coger Madre mía Volaba a mil A ver A ver Así Vale, vale Partículas Esta aquí El mío no lo va a coger Nadie Vale Pero Pero yo lo voy a intentar Vale Espero que no sea Lo mismo que estoy haciendo No creo A ver Tiene que algo que ver Con alguien de color verde ¿Eh? ¿Eh? Tiene algo que ver Con alguien de color verde Eh Puede ser Puede ser Y por casualidad No tendrá Nada que ver Con gallinas Hombre ¿Cómo no va a tener Que ver con gallinas Si esto va de gallinas? Madre mía Pero me está saliendo Más amorfo O sea Quería hacer otro Otro más O sea Iba a hacer El tuyo y el mío Pero no 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 hay tiempo Pato Pato Nunca mejor dicho Pato Pato Vale A ver ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Por qué se me ha quedado Todo amorfo? Mira tío ¿Garro en un pispasa es? Ya está Vale Ahí Ya está Ya tenemos el patito aquí Ahí Hacemos así Vale Me falta una cosa Eh Azul Aquí Eh Vale Así El suelo Ah mira Así 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 lo voy a hacer bien Vamos Venga Vamos Unas cuantas gallinitas Más rápido Esto aquí Va que me da tiempo Me da tiempo Y esto Ahí Vale El mío no creo que lo pille nadie ¿Vale? Pero yo lo he intentado Vale Yo ya lo he hecho Vale Mola He empezado por el mío El mío es que es el patito feo Es el patito Claro Por eso llora El patito feo Es el patito feo Oye Le pones los ojos blancos Pero porque no podía ponerlo de la forma Venga si me gusta Eso es bien Va ¿Cómo quiere que le pongan los ojos? Este Dime Pues Dos bloques Uno negro y uno blanco Pero es que no me da tiempo Este no No Este se ha quedado media Este se ha quedado media A ver Esto que es Este es Una cosa voladora Sin cabeza Es una caca pinchar un palo Así de claro Es una super caca Es un mojo pinchar un palo Hola Este ha hecho guay Epic Epic Este es épico Tío Este es épico Es buenísimo Tan simple y tan bueno Tío Es que al final siempre me lío Venga Este está bien Un bien Ay que bueno ese tú Yo cuando te contar que te gane Me vale Oye No si yo no voy a ganar hoy Es que pone Otra Otra Esta es mala explicación Lo sé Súper caca Lo siento No puedo Oh Akira esta Vete al lucido Epic Ay Akira esta me la partí No la había visto Yo tampoco Es un epic Va Esta vez sí Esta vez sí Akira Eso se lo merece Va Esta vez sí A ver What Vale Súper caca Madre mía Se fue Legendario Es que es muy molón Venga va Es que he visto una gallina Estoy flipándolo Mira Es que es la ropa de celda Yuhuu Como mola Este sí que es legendario De verdad la buena Que guapo Que te parece Que es la leche Yeee Legendario Hombre es que es la leche Si Este es la leche Pero vamos No se me hubiera ocurrido Jamás de los jamases Esto es un palito Hablando con pajita Como mola Pimpel Y haciendo caca Que guapo A ver de Añan Oh Que mono El patito Le ha faltado Como el de Akira Ese La pajarita El tuyo Es que ha sido muy la hostia El tuyo Es que ha sido muy la hostia Has visto Que mola Muy la hostia Madre mía Que guapo Que te va a superar No No La has petado La has petado La has petado La has petado La verdad Hostia chaval Que guapo Bueno chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros a los canales Que nos podéis seguir En twitter Muchísimas gracias chicos Por venir el domingo A jugar con nosotros Desde hace ya Madre mía Normal que tenga Toda la mano fría Y esté con un sudor frío Es que son las 7 y 42 Cuando estamos grabando esto Si si Del tiempo que nos hemos llevado Buscando un minifuego Para poder jugar Y habíamos quedado A las 6 de la tarde Imaginaros como estoy Estoy para irme a la cama Ya directamente Básicamente Está chapol Si os ha gustado eso Dadle un like a más Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós Hasta otra Adiós